Música Te quería mostrar este lugar, estoy en la zona de Saint Claude, en una elevación del terreno, esto es un parque increíble y acá detrás mío tengo el río Sena por debajo en una de sus vueltas y todo lo que se ve de atrás son los distritos de París, inclusive si mirá hacemos zoom con la cámara podemos ver la Tour Eiffel y por hacia abajo, por las calles de la ciudad estuvimos manejando recién la nueva Citroën Space Tourer. Acabamos de cruzar el río Sena en una de las tantas vueltas que da porque vamos en dirección a Versalles. Y vos te preguntarás, bueno, ¿qué es este producto? Es una minivan compacta, pero no solamente de Citroën, es una coproducción en realidad entre Perugot y Citroën por el lado de PSA y Toyota. Hace rato que estas dos compañías colaboran para desarrollar vehículos en conjunto. Y esta familia de minivans, bueno, reciben el nombre de Space Tourer por el lado de Citroën, Traveller por el lado de Peugeot y Pro Ace en el caso de la japonesa. ¿Y por qué nosotros ahora aprovechando que estamos en Francia pedimos este producto para manejarlo un rato? En principio porque es una de las novedades más importantes de la industria de este año, al menos acá en Europa. Y porque además viene a reemplazar a modelos muy exitosos que vos seguramente conoces, acordate. El Citroën Champi y el Peugeot Expert, que por cierto se vendió bastante en la Argentina. Y además porque, según nos enteramos, este Citroën Space Tourer podría llegar al país el año que viene. Ante esa posibilidad, mejor manejarlo antes, conocerlo y ya saber de qué se trata. La Citroën Space Tourer tiene diversas opciones de motor, la mayoría de ellas diésel. Y nosotros ahora estamos manejando la más potente de estas opciones. Que tiene un 2.0 turbo diésel, obviamente como un rail, con 16 válvulas, turbo de alta presión y una potencia de 177 caballos. Es recontrapotente este motor y por esa potencia Citroën lo denomina HDI 180. Y si bien se puede combinar con una caja manual de 6 marchas, nosotros hoy acá tenemos la automática. Que en realidad no es una automática convencional, sino que es una caja mecánica, una caja como si fuera manual, pero robotizada. ¿Qué se robotiza? El accionamiento del pase de los cambios y también del embrague. Y esto con la electrónica permite un manejo totalmente automático o manual mediante las levas detrás del volante. Y desde ya la respuesta de esta mecánica es excepcional. Tiene una entrega de fuerza en baja increíble. Algo ideal en un vehículo voluminoso que puede cargar hasta 1.400 kilos en su interior. Y el comportamiento es el típico de una minivan. O sea, no es un vehículo deportivo ni mucho menos, pero tiene muy buena tenida en curva. Va bien aplomado en las autopistas, por ejemplo. Y en la ciudad tiene un excelente confort de marcha. Y ya que estamos hablando de manejo, te cuento que está equipado con freno automático en ciudad. Puede frenar solo si nos arrimamos demasiado otro auto en marcha. Así que la dotación de seguridad es excelente. Y obviamente no estamos mencionando control de estabilidad, airbags por todos lados. En fin, todo lo que uno espera de un vehículo de alta gama. En materia de posición de manejo no es mucho lo que se puede inventar en un utilitario, en una suerte de furgón. Pero este Space Tourer tiene un par de recursos interesantes. Que es la doble regulación del volante y además todos los ajustes eléctricos de la butaca. Con un detalle adicional, función masaje. Con estos botoncitos, el respaldo nos va masajeando el espalda, así que es impecable. Y acá frente al conductor, un panel sencillo, realizado con materiales utilitarios. No son acolchados, no son materiales suaves, pero todo luce muy bien. Tiene un tablero impecable con agujas, todo bien visible. Una central multimedia con pantalla táctil al medio. Con mandos bien organizados, pero a mi lo que no me gusta, en lo mas mínimo, es la palanca de cambios. Que no es palanca, sino una perisa giratoria. Para ir hacia adelante, hacia atrás, para poner neutro y además parking. Esta es la muestra perfecta cuando hablamos que usa una plataforma, por ejemplo de un 308, un modelo bajo. Lo comprobás porque acá el motor está, mira, mucho mas bajo que la trompa. Y me solidarizo con el mecánico que tenga que trabajar acá, porque la abertura que tiene esto es ínfima y está todo muy, muy, muy abajo. El lado positivo es que este peso, que significa siempre el motor, al estar tan abajo, reduce también, baja el centro de gravedad. Y hace, en definitiva, más estable dinámicamente a este producto. Y si bien esta fila del medio no se arrebate por completo, si la corremos un poquito para adelante, podemos pasar con relativa comodidad a las plazas posteriores. Mirá. Y lo bueno de acá atrás es que tenemos el mismo ancho de habitáculo que en la fila del medio, por lo tanto viajamos con la misma comodidad. Y un par de detalles más, cada una de estas seis butacas tiene ganchos y sofix para sillas infantiles, tiene un cinturón inercial integrado y también su respectivo apoyacabezas. Y un detalle más muy interesante, el doble techo acristalado acá en la zona trasera del habitáculo que aporta gran luminosidad. Es un detalle muy interesante y en el medio de estos dos cristales, una consola para aclimatizar con salidas de aire para todo el habitáculo. El diseño trasero también es muy sencillo, es muy limpio y es rasante, al igual que los vidrios laterales, la luneta. Pero el detalle de esta luneta es que se puede abrir independientemente del portón. Y esto da paso a un baúl que se puede ampliar muy fácilmente rebatiendo los respaldos. Y si en realidad tuviéramos pasajeros, o sea que los asientos tuvieran que estar así, lo que podemos hacer es tirarlo hacia adelante. Corremos este asiento hacia adelante y fíjate qué espacio nos queda. Y si esto no fuera suficiente, ¿qué podemos hacer? Directamente sacarlo, ¿ves? Que yo lo levanto, podemos retirar todos los asientos y tenemos un verdadero furgón de carga. Aunque en estos dos últimos días no estuve manejando un deportivo, ni un sedán potente y lujoso, de esos que nos gustan por lo general a los periodistas de autos, tengo que reconocer que este Space Tourer me encantó. Creo que es un producto excelente, no solamente para familias numerosas, sino también para fines comerciales. Acá en Europa estos vehículos se usan muchísimo por, obviamente, razones turísticas. Por eso es un auto o una camioneta que tanto se disfruta como conductor, pero también como pasajero. Y para cerrar quiero destacar también una interesantísima mezcla de ADN. Podríamos decirlo así porque le corren por sus venas la practicidad y el estilo característico de los autos franceses. Y por otro lado también la solidez y la confiabilidad de los japoneses. Esa combinación finalmente termina definiendo un producto redondito que a mí, aunque sea a mí, me cierra por todos lados.